De Panamá nos vamos, pa' Colombia y el mundo entero Y la mujer ha venido a la pompa sin miedo Mujer cuando estás bailando dentro de la rumba se arma la bronca Mujer cuando estás bailando dentro de la rumba se arma la bronca Los hombres se están matando cuando tú me veas la pompa Los hombres se están matando, ay caramba Cuando me veas la pompa y mi vida, ay me veas la pompa hasta abajo Me veas la pompa pa' arriba, ay me veas la pompa hasta abajo Me veas la pompa, rápido, mueve la pompa Ay, 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 me gusta como la mueve Ay, 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 esa pompa loco me tiene Ay, 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 me gusta como la mueve Ay, 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 esa pompa loco me tiene Ay, 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 la pompa empieza a meñala Arriba de la mesa en el centro de la sala Mira los hombres, no se cansan, mírala Y tanto yo cana, yo tengo la mesa mala Hoy va encima yo quiero solo cala No lo pienso en la cabeza yo quiero A la interesante, ponen pa' atrás y pa' adelante Me gustan las mujeres con la boca elegante Abrance, por favor, a mí de menganza Aquí al estante lente ya no hay quien lo guarde Estas brote, como el de Jennifer Lopez Prepárate, hombre, que voy a darte el azote Voy a dejarte los más colorados, un machote Puedes ser pero quiero Mujer, cuando estás bailando Dentro de la rumba se arma la broca Mujer, cuando estás bailando Dentro de la rumba se arma la broca Los hombres están matando Cuando tú me meneas la punta Los hombres están matando, ay caramba Cuando meneas la punta, ay mi vida Ay, meneas la punta hasta abajo Meneas la punta pa' arriba Ay, meneas la punta hasta abajo Meneas la punta Mueve la punta, mueve la punta Mueve la bomba, mueve la bomba 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 Mami eres una bomba, quiero que lo sepas Cuando menean la bomba, salga el piso y se tremezca Todas me decían, mira como te tienen ganas Como te tirotean, quieren llévate a la cama Los a la party llegan, a ti no te esperan Cuando se pude en esa bomba, se desesperan Con los tres, cuatro, en el piso quedan Con tu catata el zapato, ellos se pelean Recién de tu orgullosa, la tienes bien hermosa Cuando te veo mujer, a mí me provoca Provócate la ropa y tócate muchas cosas Cuando empiezas a mover Ay, 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 me gusta como la mueves Ay, 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 esa bomba loco me tiene Ay, 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 me gusta como la mueves Ay, 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 esa bomba loco me tiene Bueno, mi respeto para el DJ Flex El Paz Nayo En el acordeón, Edwin Ceballo Yo, desde Panamá, yo sé que te vamos a poner a gozar Porque lo que hay aquí, es sabrosura